No te puedes perder un nuevo episodio de La Voz. Por primera vez en este escenario, María José y Miguel Bosé unieron sus voces para cantar un emblemático tema. Voy a cantar con la gran, estupenda, bellísima María José el tema Nena, aquí en La Voz. Recuerda, 7.30 de la noche por Azteca 1, la casa de la música.